Maestro, muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora en Vibra en las mañanas y bueno, ya que está aquí, que sea usted por favor el DJ que programe la canción para que sea usted quien le presente a los oyentes Soy, esta nueva colaboración del maestro Tite Nieves con Gilberto Santa Rosa Pues aquí le presento mi nuevo sencillo con el maestro Gilberto Santa Rosa Soy, espero que lo disfrute aquí en Vibra Y el tema también de las canciones o esos grandes éxitos que has tenido en tu vida está sin duda fabricando fantasías que también tiene una historia muy bonita detrás y digo muy bonita por lo que significa, porque muere tu hijo de cáncer y es como si la hubiera escrito para ti y como un mensaje muy directo de él No, tú sabes una cosa muy herónica, que he visto diferentes reportajes donde dicen la canción que Tite Nieves le ha escrito a su hijo y yo le escribí esa canción, fue el maestro Jorge Luis Piloto y Raúl del Sol fueron dos compositores, que pasa, la verdad que él no escribió esa canción por la muerte de mi hijo, él tenía esa canción, esa canción no era una canción de amor que pasa cuando fallece mi hijo me hace falta una canción de desahogo y yo tengo que entrar al estudio de grabación y yo no estoy buscando una canción así pero cuando me envía la canción el maestro, esa fue la primera canción que escuché Fabricando Fantasías y fue como una respuesta también siento yo, porque también, bueno, lo que había visto también me cruzó este maestro, obviamente pues cae en esta depresión también tan fuerte yo creo que también un poco como de, faltando ese que le queda a uno como ese pedacito y faltando de pronto de que no pudo estar con él más tiempo, de niño como si pudiera retroceder el tiempo, haría cosas más diferentes por estar junto con él porque igual se muere muy joven, a los 24 años, con esa zozobra es como la contestación de tu hijo desde el cielo como, tranquilo, todo va a estar bien oye, una cosa maravillosa, lo está diciendo palabra por palabra porque te digo, eso es lo que yo siento y eso es el mensaje que yo recibo de mi hijo, esa paz y tranquilidad sé que cuando joven no pude estar, por lo que sea, por los viajes, por el vacilón también porque me dediqué mucho a la rumba y muchas veces fallaba como padre pero le pedí perdón, cuando estaba vivo, cuando estaba en la camilla le pedí perdón y me perdonó, que es lo más importante pero esa canción, hoy por hoy tiene más de 12 billones tocadas y es una canción también que le sirve de alivio a mucha gente Hoy, hablando también de los jóvenes, su hijo que también siendo muy joven en estas conferencias también que usted da, ahorita que me decía cuando en esa época joven también que usted vivió como todos yo creo que dice, me dediqué a la rumba, también estuve rodeado de droga, toqué fondo ¿Cuál es ese consejo de pronto también que le da a esos jóvenes que están de pronto pasando por situaciones hoy similares en las que usted también fue víctima o de la que también sufrió por lo donde pasó, transitó y logró salir adelante? Yo creo que ya después de 32 años de estar limpio de todo el vicio, puedo aconsejar y le digo con el corazón en las manos que no hace falta la droga para vivir o disfrutar una fiesta la rumba se le puede disfrutar, la música se puede disfrutar sin un trago, sin un cigarrillo, sin una pepa, sin un guaro de ese llevar por mí llevo 32 años, maravilloso he visto lo que no he visto en muchos años porque uno cree que se la está botando, se la está gozando cuando está borracho tú has visto de cerca una mujer borracha, vomitando o uno con guayado que quiere ese dolor de cabeza que no se le quita ese dolor de estómago eso no es vida eso no es vida dése un chance, dése una oportunidad estos jóvenes que se están metiendo cuanta pepa hay que no tiene sentido se están destrozando la vida hay una droga nueva en la calle fentamina creo que se llama que se está comiendo la piel la piel que no hay huerta atrás están perdiendo las piernas, la vida una locura la juventud, ustedes son el futuro dése la oportunidad dése llevarse por mí Maestro, ¿qué le pone a vibrar el corazón? Mi esposa es un regalo de Dios mi esposa vivo sumamente enamorado de ella 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 y yo somos tan compatibles y no entiendo yo le llevo 17 años a esa mujer es una cosa que no tengo explicación no tengo la palabra correcta pero es un regalo de Dios Maestro, muchas gracias por estar con nosotros en Vibra muchas gracias gracias por la invitación y sigan aquí en Buena Vibra gracias a todos la invitación es un regalo de Dios que no es un regalo de Dios y sigan aquí y sigan aquí la invitación es un regalo de Dios